Buenos días queridos amigos que se conectan a este espacio de Gros Malmillán hoy con el ánimo de escribir y de hacer esta columna denominada Barbosa un pueblo sin piernas pero que camina. Vamos a leerla y vamos a hacer una interpretación sucinta de lo que está pasando acá en el municipio. Les agradezco compartan este vídeo y además de eso escriban todos sus comentarios sobre la percepción que tienen en nuestro municipio. Barbosa, un pueblo sin piernas pero que camina. En Barbosa pasa de todo, roban bancos a la hora del día, roban residencias en horas de la noche y asesinan y descuartizan personas como en el caso del reconocido enfermero Danner Becerra Sánchez que en paz descanse y que aún está en la impunidad. Se le suma el asesinato del reconocido empresario Carlos Javier Sosa, aún sin esclarecer. En los casos de COVID-19 ni qué hablar, total incertidumbre con las estadísticas locales, las cuales no coinciden con las del departamento y el gobierno nacional. Ahora súmele los problemas de salud pública, los cuales se incrementan gracias al centro de salud con el que cuenta el municipio, el cual no satisface las necesidades de la población ya que recurrentemente deben desplazarse a Moniquirá y otros centros de atención. Barbosa pasa por un mal momento. No más analicemos la cantidad de empresas y pymes que quebraron por la pandemia, que nunca fueron incluidas en procesos de reactivación económica. Ahora bien, los representantes del pueblo, que deberían sentarse con el pueblo a discutir estas problemáticas, hacen eventos a puerta cerrada para buscar estrategias de reactivación a espaldas de los afectados. La plaza de mercado ni se diga. ¿Cuándo harán efectivas las pólizas de infraestructura? ¿Cuándo le entregarán esta obra al municipio? Seguirá esta administración alcahueteando las fechorías de la anterior. Enveremos también la ampliación del acueducto que bombea agua del río Suárez, contaminada, no apta para el consumo humano y que escasea en los hogares por la falta de estrategias y gestión pública. La inseguridad se ha convertido en el foco de problema. Nunca se había visto que a horas del día realizaran hurtos. Hoy por hoy es evidente y de hecho frente a las instalaciones de la alcaldía municipal. Un pueblo patas arriba, sin garante de derechos humanos, reelegida y además cómplice del pasado y actual momento del municipio. Un municipio llevado al abismo por sus administradores, sin control, porque el consejo municipal amangualado no ejerce su función constitucional, sino más bien tradicional de estirar y poner la mano. Instituciones corroídas por la corrupción, falta de gestión, un alcalde incompetente, improvisando y sin control de gastos. Las prioridades son otras en nuestro querido municipio, que sin piernas sigue caminando hacia el abismo y llevando a sus habitantes a más contagios y desesperación. Esto lo escribo con el ánimo de que analicemos estas estadísticas que también arroja la alcaldía municipal con su vocero principal, si es jefe de prensa o si es el periodista en mención, quien todos los días nos sube unas imágenes, quien todos los días está subiendo imágenes referentes al tema de COVID y al tema de los contagios. Pero vemos que acá en Barbosa, mire, este es el último reporte. El último reporte demuestra que en Barbosa hay 157 activos, es decir, que estamos bajando. Mira, 31 de enero habían 157 activos. A 7 de febrero hay 117 activos. O sea, viene bajando esta escala de contagios en Barbosa, en el único pueblo del mundo en donde los contagios activos vienen bajando y en donde de alguna manera pues el número de fallecidos no sube y pues lo más triste es que al día de hoy 1515 tomas pues se han realizado, ¿no? Para lo cual ustedes se dan cuenta 100 mil 20 confirmados, mil 20 confirmados. Entonces yo veo que aquí hay un claro caso de manipulación de estadísticas. No hay realmente una estadística confirmada y pues no hay un trabajo de investigación que nos permita a los barboseños tener certeza y tener garantía de que este problema de la pandemia lo tienen controlado acá en Barbosa. Y sabemos que en ningún lado lo tienen controlado, pero por lo menos pueden mitigar los efectos con educación, con campañas, con algunas actividades que le permitan al pueblo no solamente estar mirando estas estadísticas que no coinciden con la realidad, sino además también participando, porque el pueblo también puede participar en esas actividades y en esas estrategias para no contagiarnos cada día. Veo mucha mentira, veo mucha mentira en estas estadísticas y me gustaría que realmente nos confirmaran. Al día de hoy, ¿cuántos casos en Barbosa hay confirmados por COVID? ¿Cuántas personas hay activas? ¿Cuántos se han recuperado y cuántas personas han fallecido? Veo mucha mentira en estas estadísticas. Conocí el caso de varias personas este fin de semana que han fallecido por COVID, que se han contagiado y que están muy enfermos. Entonces pienso que deben ser celeridad frente a estas estadísticas y decirnos lo que pasa realmente en este municipio. Un municipio que sin piernas camina hacia el abismo.